Buenas tardes. Me gustaría preguntarle cómo valora que la diputación de Badajoz del Partido Socialista haya pagado con fondos europeos la oficina musical que dirige el hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Badajoz, que haya triplicado su presupuesto justo antes de las elecciones municipales y que le haya subido el sueldo, según ha publicado el debate. Y ya que usted habla también de la ley de amnistía, si es algo tan normal, ¿por qué no se lo contaron a los ciudadanos extremeños antes de las elecciones generales? Muchas gracias. Muchas gracias. Mi respuesta es que no tengo nada que comentar a eso que usted me plantea. Mi respuesta, con todo mis respetos, es que no tengo absolutamente nada que comentar a aquello que usted me plantea. Muchas gracias. Mi respuesta es que no tengo nada que comentar. Muchas gracias.